...oficial. Bueno, y al menos para la Superintendencia de Valores y Seguros no hay vuelta atrás. Siete de los sancionados por el caso Cascadas deben pagar la millonaria multa aplicada por el organismo luego de que éste rechazara todos los recursos presentados por los acusados. Eso sí, Rodrigo Guerra nos cuenta que este escenario aún no es definitivo porque las defensas podrían recurrir a la justicia civil para revertir el dictamen. Es la multa más alta en la historia chilena. En total 164 millones de dólares que deberían pagar todos los ejecutivos sancionados por la Superintendencia de Valores y Seguros por el denominado caso Cascadas. Y aunque las defensas presentaron los recursos de reposición administrativa que permite la ley la SBS los rechazó por encontrar que no hay antecedentes que lleven a modificar su decisión. Eso sí, el cierre de la lista administrativa abre un nuevo escenario el eventual pronunciamiento de los tribunales civiles. Para ello los abogados podrían presentar un recurso de reclamación aunque según los expertos las posibilidades de revertir el dictamen serían reducidas. Me da la impresión de que va a ser difícil que se reviertan. Ahora, la jurisprudencia de la Corte Suprema en estos casos en que la Superintendencia ha aplicado en uso de sus facultades sanciones mayoritariamente ha sido confirmar en lo resuelto por la Superintendencia. Pero no es la única lista. En el ámbito penal, la Fiscalía llamó a declarar en calidad de imputado a Aldo Mota, gerente general de las sociedades Norte Grande y Pampa Calichera por una presunta adulteración de cuatro actas de directorio. Lo que se está en definitiva analizando por este tipo de delito es si hubo una falsificación, una adulteración material. Si se intercalaron hojas, si se cambiaron las palabras. Es decir, apunta a una adulteración en términos de la redacción, de lo que estaba como documento. Según los expertos, este sería sólo el inicio de la investigación que desarrolla el Ministerio Público. Si se considera un concurso medial, estaríamos entendiendo que esta adulteración de las actas sería necesaria, un acto necesario para llevar adelante los delitos mayores que se están investigando, que serían las operaciones ficticias y la eventual asociación ilícita. Y aunque en el ámbito penal aún no hay nada concreto, sí lo hay en lo civil. Los acusados deberán pagar un cuarto de la multa aplicada por la SBS si deciden presentar una reclamación. Rodrigo Guerra, CNN Chile. ¿Cómo un portazo calificaron los estudiantes?